Amiguitos pequeñitos, sin rabietas, amiguitos, sin pararte divertirás Tan bonitos, chiquititos, lo que hacen todos siempre es especial Amiguitos pequeñitos, qué divertidos son tus amiguitos A ver qué travesuras hacen hoy ¡A mi chichi! ¡A mi chichi! Preparando una tarta se les rompe un huevo, pero mira lo que pasa luego ¡A mi chichi! Se han dormido preparando un pastel de fresa, pero el sol va a darles una sorpresa ¡A mi chichi! ¡A mi chichi! ¡A mi chichi! ¡A mi chichi!